¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, señores! ¡Señores! 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 ¡Uf, uf! ¡No! ¡No me pegues! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí he cogido atracción! ¡He cogido atracción! ¡Oh! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Ole, ole, ole! ¡Eh, eh, eh! ¡Que me mete el morro ahí, chaval! ¡Eh, que me pegas! ¡Eh, que no me pegues! ¡Qué cabrón! ¡Que el cabrito me ha pegado! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Ay! ¡No! ¡Que me... ¡No, que me ha chocado! ¡No! ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa? En esta vuelta sí que entro. ¡Fisiquela! 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 ¡Ocho décimas más rápido, eh! Fijaros cuando no hay coche delante, eh. A ver. ¡Ahí, ahí estamos! ¡Quiero entrar en boxes! ¡Quiero entrar en boxes! ¿Estáis... ¿Estáis preparados, no? No me ha deis la gracia, ¿no? ¿Me cago en la leche? ¿Que me han hecho la gracia? ¡No me jodas! Ya me la han hecho de nuevo, tío. Tenemos que... Es que luego el paso por boxes gastas bastante tiempo. ¡No! 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 ¡Me he quedado sin gasolina! ¡Muy buenas, gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo de la Fórmula 1 Championship. Y este vídeo lo traigo porque hoy es la última carrera de la Fórmula 1 de la competición. Hamilton y Rosberg se juegan la... Bueno, la primera posición, la del campeonato del mundo. Y salimos con Fernando Alonso. A ver, a ver. 20, 19, 18, 17. ¡Vamos! Voy a ganar esta carrera sí o sí, chaval. ¡Ostras! ¡Qué leche me he pegado! He empezado bien, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Doceavo. ¡Oye, que me salgo, que me salgo, que me salgo, que me salgo! La frenada viene ahora. ¡Viene ahora, viene ahora! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos! He traicionado mucho mejor. He traicionado muchísimo mejor, chaval. Vamos allá. Ah, viene esta frenada. Y aquí traiciono muchísimo mejor. Aquí cojo la curva mucho mejor que ellos, ¿eh? ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, chaval! ¡Ahí estamos! Esta carrera sí que tiene futuro, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Mierda, mierda! ¡Ostras! ¡Lo siento, lo siento! ¡Ostras! Se me ha ido todavía. ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Buah! ¡Paliza, eh! ¡Paliza! ¡Ya vamos terceros, tío! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Que me paso, que me paso, que me paso, que me... ¡No, no me paso! ¡No! ¡Hala! El giro automático, pero eso... ¿Eso desde cuándo estaba puesto? Yo no sabía que estaba puesto eso, tío ¡Joder! Se nos ha ido el primero ¿Quién es el primero? ¡Fisiquela! ¡En serio! A mi compañero de equipo le tengo que quitar el puesto ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fisiquela en cabeza! ¡Fisiquela en cabeza! ¡Fernando Adonso es segundo! ¡Oh! ¡Fernando Adonso es segundo! Pues claro que sí, soy segundo ¡Oh! ¡Oh! Era, 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 era segundo Y sigo siendo, sigo siendo ¡No! En la próxima, no En la siguiente ¡Ahí! Que una sola vuelta, tío, no... Luego me va a pedir que... ¡Joder! ¡Qué mal! Al principio he empezado todo bien Y ahora todo mal Tengo que recortar, tío Con Fisiquela, o sea... ¡Joder! Es que estoy mirando el mapa Y me salgo ¡Me salgo! Ahí estamos Vale Muy bien ¡Uf! Yo creo que vamos a pillarle Yo creo que vamos a pillarle Está ya la siguiente curva ¡Ahí está! ¡Le veo! ¡Le veo! ¡Le veo! ¡Te veo! Vale Le hemos quitado algo, ¿no? Me parece Creo que le hemos quitado algo de tiempo Muy bien Le pillamos Le pillamos, le pillamos Estamos recortando No sé cuánto estamos recortando Pero estamos recortando Ha sido un salto de cuatro posiciones Y más suya, tío Vamos allá Récord del segundo sector Y récord del tercero ¡Por el exterior! No, por el interior Interior ¡Ah! ¡Qué capullo! Por el interior Por el interior ¡Sí! Y entramos en boxes ¿Entramos en boxes? Bien Bien, 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 bien Ahí ¿Qué tenemos más? Vale Cambiamos ¡No! ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Locura en boxes, chaval! ¡No me jodas! Pero es que eso no vale, tío O sea, ¿habéis fijado qué cosa más injusta me han hecho? Es que eso no vale, tío Es injustísimo ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué choque, chaval! A ver Novena posición ¡Joder! Es que he perdido todo, tío ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Ahí, ahí A ver si pillamos a este ¡Joder! Es que se ha quedado quieto ahí, tío Como un tonto ¡No! ¡Pero no frenes! ¡No frenes, tío! ¡Hala! Tengo que adelantar como sea O sea, no me voy a quedar noveno Vaya bug del juego, tío En serio Es que Vaya mierda Iba también Vamos allá Vale Octavo Séptimo Perfecto Ahí tengo al sexto Y al quinto Creo que los vamos a pillar, eh Les pillamos Les pillamos Les pillamos Muy bien Segundo Fisiquera primero ¡Qué cabrón! Tranquilo El primer puesto Lo voy a ocupar, yo Vamos allá Siete posiciones, eh ¡Ja, ja! Ahí estamos ¿A cuánto estamos? Tres segundos Yo creo que le pillamos Tres vueltas, sí Tres segundos yo creo que le pillamos Si no lo cagamos mucho Ahí estamos Muy bien ¡Uuuh! ¡No! Siempre me salgo en esta curva, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le veo No le veo, tío ¡No! Ahí está Ahí está Te tengo enfilado Compañero de equipo Vamos Si gano yo Gana Hamilton Y si gana Él Gana Rosbert, tío Ahí estamos Bueno Tengo más que hecho Venga, 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 venga Venga ¡Uoh! 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 ¿Cómo que sin parar? Yo he parado, eh Y bien que he parado, además ¡Venga, venga, venga! ¡Uoh! ¡Qué pasada, chaval! ¡Qué pasada le he pegado! ¡Olé! Nada, nada No tiene nada que hacer conmigo Está fuera de juego ya A ver si ganamos ya la carrera A ver Muy bien Esta Esta curva siempre me da jode, tío ¿Ves? Siempre me salgo la curva, tío No sé nada Esa curva se me da fatal, tío Venga Venga, un poquito más adelante Ahí estamos Sí, señor Compañero Está el cabrito detrás mía, eh Todavía aguanta Ostras, qué mal Qué mal ¡Oh, qué mal! Nos ha hecho coger bien esa curva A lo tonto Para Renault Ostras, qué tiempos, eh Cuando estaba en Renault Alonso Alonso Va en cabeza, chaval Vamos allá Vamos allá Uy, qué parado El coche en seco, chaval He parado en seco el coche, tío Veis que ahora ya estoy pillando el truco a esta pista Es que no había juego a esta pista Y por eso Vale Es que hay que jugar un poco a las pistas Para saberse un poco Bien Y las curvas y tal Pero Ahí a las curvas las tomo más o menos bien Última vuelta, ¿no? Estamos en la última vuelta, chaval Y vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar ¡Oh! Y he ganado ¡Oh! Y fin de la carrera Porque ya he ganado ¿A cuánto le quedaba? 6 segundos 18, 19, chaval Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que sea una carrera interesante La de hoy a las dos Y bueno Espero que Nada, que lo hayáis pasado bien Si os ha gustado Un like y un favorito Compartid el vídeo por ahí Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!